¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Espero que ven muy bien Aquí en el programa de vuelta con un nuevo video De un tutorial, como ven en el titulo Pues si, como tener Action full Para Windows 10 y para Windows 8 O 7 como sea, pero es que Creo que unos saben Que para el Windows 10 El action normal, digamos para el que yo tengo Digamos para 1.8, no sirve para Windows 10 Así que hay una action especial para solo Windows 10, y pues aquí les voy a enseñar Como descargarlo full Para Windows 8 para abajo Y como tener el Windows 10 El como tener el Windows 10 Vamos Naku, como tener el action Para Windows 10, perfecto, bueno primero Vamos a empezar con el de Action para Windows 8 full, ok Hay gente que no lo tiene, hay gente que ya lo sabe Pero bueno, aquí yo se los traje a ustedes Porque hay gente que no lo tiene, así que les enseñaré Como descargarlo, ok, bueno primero Se van al link de la descripción Que les deje aquí abajito Yo no se porque muevo mis manos y no carajos No me están viendo, pero me inspiro Bueno van, y primero vamos al de Action full para De Diego Craft, yo no se que onda este tipo No es mi, no es mi Como decirlo, no es mi 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 descarga, yo no lo subí Así que bueno, si que se van primero a este Al de action para Windows 8 para abajo Full Y le han dado un led A ver, esperemos que cargue Porque en realidad Sinceramente no lo he descargado Entonces haré un cortecito Pequeñito y ya nos vemos Listo, perfecto chicos Ya cargó Ahora después de todo esto Lo típico, si Lo arrastran al escritorio Eso creo que todo el mundo lo sabe Lo, lo, lo Lo, 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 lo Y bueno le van a extraer aquí O como quieren le pueden dar click Pero por mi Extraer aquí, ok Aceptar, no se que mierda salió ahí Pero bueno Aquí les aparecerá Action full Bueno a todo esto By Diego Craft Ni madres ese tipo Y pues bueno Primero lean aquí Que es para descargar el action Entonces si lean Si Español obviamente O si son gringos Pues ingles Ok Ok no Si se creen pros Dale ok Siguiente Acepto Instalar No debería instalarlo Porque ya lo tengo Pero a huevo Y listo Terminar Y bueno Me mando un link Pero a huevo Vale verga Y listo Ahora el crack Que esto creo que Es para lo del full Para que esté en español Y toda esa joda Le dan así O pues como quieran Con control así Y le dan control c Ok Le dan control c Y ahora Ajá Le dan al Abrir la ubicación del archivo Ok Le dan abrir A la ubicación del archivo Se salen Y le dan aquí A la acción Abrir la ubicación del archivo Y en toda esta vainita Le dan control v Perfecto Reemplazar los archivos No importa Continuar O sea Desde que se peguen todos Continuar ok No importa Continuar Continuar A huevo Continuar Es que Eso ya Porque yo ya los tengo Entonces pues Como que dicen En la corama Porque quieres volver a repetir Entonces listo Ok Ya está todo esto Pueden borrar esto Supere Suprimir No importa Y esto Lo importante es este Y bueno Le dan abrir Vamos a ver Si 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 sirvió Vamos a comprobar Si sirvió Le damos si Ahí está abriendo La acción Mirele esa acción Y listo Aquí está todo Como pueden ver Bueno ya es eso mismo Y aquí Se le informan Que este producto Está autorizado Para Xenocoder O sea Que ya está full O sea Lo cual digo Que si quieren grabar Pues obviamente No les va a aparecer El signo de acción arriba Digamos así Intentemos Ok Intentemos grabar La pantalla Ok Solo un poquito Mira y lo paramos A ver Que apareció Lil Que WTF Nigga Bueno por lo menos Ahí sabemos Que no aparece El signo de acción arriba Porque los que se preguntan Que era el signo de acción Arriba Era Porque no estaba completo Bueno chicos Ahora vamos Con el Windows 10 Perfecto Ya estamos con el Windows 10 Aquí está El link también se los dejaré Voy a poner acción Window para Windows 10 Full Windows 10 Bueno esto pesa 2.38 megas Ese también Archivo yo no lo subí Lo subió otro youtuber Ni idea Como se llama Era una chica Porque o sea Esta la saqué De ideas De otros Que subieron la idea Y pues hay gente Que lo busca Pero no lo encuentra Y yo se los traigo a ustedes Por si querían Por si querían saber Porque Un amigo Tarky Tarky no No se si ya lo conocen El tiene el Windows 8 Y tiene ese problema Así que pues amigo Aquí está la solución Bueno chicos Ya está descargado Ahora van Se lo arrastran Como siempre Acá al escritorio Y le dan Extraer aquí Lo típico Ok Ahí se está saliendo Y acción full Windows 10 Creo que a mi no me va a servir Prácticamente porque yo tengo El Windows 8 Pero bueno Solo lo abren Y de resto Acción full Y ya le abren Al action Si O sea ya está full No tienen que ponerle Crack Ni nada por el estilo Así que Pues ya eso es todo No se si la verdad Si me servirá Porque pues Para Windows 8 Y bueno Para los de Windows 10 Si hacen esto Todo lo que les dije Acción full Y le dan acción Le dan click A esta vaina Y si les sirve todo Acuérdense que para verificar Si está full Pues graben Y Y si ahorita la presión En la acción Es porque no está full Y me preguntan Que pasó Porque O sea que onda Yo no tengo Windows 8 Y no me gusta Windows 10 Perdón Y bueno chicos Esto fue todo Gracias por ver el video Si te sirvió Dale like No 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 lo pienses Solo dale like Y comenta Si te sirvió O no Bueno chicos Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau 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 ¡Suscríbete!